Para seguir conversando de este tema, de ese compromiso al que nos invitaba Diego Guarnizo a prevenir la violencia contra las mujeres, que ninguna mujer sea violentada, está con nosotros hoy Carolina Henao Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Avon para la Mujer. Carolina, bienvenida. Hola Beatriz, hola Yair. ¿Cómo estás? Muy bien. Caro, qué gusto tenerte aquí en esta tarde, qué privilegio el que nos ofreces, porque acaba de transcurrir tu puesta en escena el fashion film que nos decía Yair de la Fundación Avon para la Mujer. Felicitaciones y bienvenida. Gracias, gracias Beatriz, Yair y a todos los televidentes. No se vale lo que me hicieron, esta entrevista debería haber sido antes de... porque estoy de verdad emocionadísima con lo que acabamos de ver, estoy feliz con el corazón gigante y con una satisfacción inmensa de este mensaje que hoy pudimos compartirle al mundo entero, porque además esta es esa gran oportunidad que tenemos ahora con Colombia Moda Digital de poder llevar nuestro mensaje al mundo entero y no quedarnos únicamente en un espacio con mil personas. En una pasarela. En una pasarela, así es. Carolina, pues yo celebro el propósito de la Fundación Avon de Diego Guarnizo, celebro nuestras golondrinas, tú las tienes, yo te estoy... Estaba mirando y estaba un poquito como en desacuerdo. Cuenta. Se se paró a estrenar. Y veo que llega acá Carolina con su camisa y yo digo, hombre, ¿por qué no tenemos en una colección como esta también una camiseta blanca en la que tengamos una golondrina, los hombres, bordada, los que nos comprometemos a que nunca alzaremos ni nuestra mano, ni nuestra voluntad, ni nuestro aliento, ni nuestro pensamiento en violentar a una mujer. Entonces, habría sido maravilloso que yo también tuviera acá como... El broche de pronto. La verdad, diciendo, este compromiso es de nosotros. Este compromiso no es que sale de una palabra hacia las mujeres, este compromiso es que ni las mujeres deberían violentar a las mujeres, ni los hombres, ni nadie. Es que la violencia debería ser una cosa que debería quedar abolida en el mundo entero y en todos los sentidos. Tienes toda la razón, Jair. Ni siquiera deberíamos estar hablando de violencia contra las mujeres, que es definitivamente violencia contra nadie. No debería existir la violencia de ninguna manera, ni hacia nosotros mismos. Es que hasta nosotros mismos ejercemos violencia sobre nosotros cada vez que nos criticamos, nos cuestionamos, nos miramos al espejo, por Dios. Y desde ahí es de donde debemos empezar a trabajar en eso. Cuando yo me quiero, cuando yo me respeto, cuando yo estoy segura de quién soy, pues finalmente ese es el mensaje que le voy a transmitir a todas las personas. Y le voy a decir, no voy a permitir por ninguna manera que me violentes, y como lo estás diciendo, ni que me violentes ni física, ni sexual, ni económica, ni psicológicamente. Porque es que ese es un mensaje que siempre recibimos. No, es que yo nunca he sido víctima de violencia, a mí nunca me han pegado. Pero es que quiero decirles que la violencia va más allá de un golpe. Que otras violencias hay. Así es. No me mercan, pero no me pegan. Eso no debería ser así. Inadmisible cualquiera de las dos cosas. Es el decir, no me permito que hacia mí haya violencia. No es no te permito, es no me permito. Yo también pienso que las personas también somos como actores de esto. Cuando permitimos que nuestras familias, o nuestra pareja, o nuestro vecino, o yo mismo, me ha violente, como les digo, al mirarse al espejo. Creo que esa ha sido una de las principales formas. Todos la hemos sufrido en algún momento. Algunas veces nos hemos mirado al espejo y no estamos de acuerdo con lo que vemos. No nos gusta. Así es. Y debería ser más bonito despertarnos cada mañana, mirarnos al espejo. Gustándonos. Y comprometernos con querer lo que estamos viendo. Exactamente. Así es. Carolina, la Fundación Avon para la Mujer y ese trabajo que hace tan bonito, porque qué rico decirles a los televidentes, ustedes acaban de ver un fashion feel, moda, están viendo una colección. Pero el mensaje, lo que hay en cada una de las costuras de esas prendas. Sí, definitivamente eso es. Todos pudieron ver una colección espectacular creada por este talentosísimo diseñador al que tanto queremos, Diego Guarnizo. Pero definitivamente detrás de cada una de esas prendas y en cada una de esas puntadas hay un mensaje de vida, hay un mensaje de esperanza. Y es que queremos decirle a todas las mujeres, pero en especial a aquellas que con motivo del aislamiento social y obligatorio al que nos hemos visto enfrentados a raíz del COVID-19 han tenido que quedarse en casa. Beatriz, encerradas en la mayoría de los casos con sus agresores, desafortunadamente las cifras están en aumento y nosotros desde la Fundación Avon hemos creado una campaña llamada Aisladas No Solas, que la estamos llevando por el mundo entero para brindarle a estas mujeres herramientas, pero no solamente a las mujeres, sino también a su entorno. Estamos hablándole a toda la sociedad, llevándole herramientas de contención y apoyo, diciéndoles que las estamos acompañando, que los estamos acompañando y que por ningún motivo podemos seguir permitiendo estas violencias. Y pues es definitivamente esta campaña Aisladas No Solas en la que nos hemos inspirado para llevar este mensaje de la mano de Diego y de Catalina García, pues nada más y nada menos esta talentosa artista con su canción Mi Libertad. La colección es hermosa, el mensaje es hermosísimo, Diego como siempre es maravilloso, conoce a la mujer, en sus colecciones se nota los acentos de poesía y de romanticismo y de amor por la mujer, por la silueta y la estética femenina, así que de mi parte solo sobra decir que los felicito, que es una apuesta no arriesgada, porque es una apuesta muy fija, muy segura, trabajar de verdad por las mujeres. Sí, definitivamente, sí. Caro, un mensaje final para esas mujeres que están aisladas pero no están solas, diles por favor a dónde pueden acudir, a cuál es la línea telefónica, a dónde pueden confiar y estar seguras de que van a ser escuchadas. Pues yo le quiero decir, no solamente a estas mujeres Beatriz, sino a todas las personas que nos están viendo, que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia, solo aquí estamos conversando tú y yo, pues con Jair, pero si se nos une a nosotros otra mujer, pues entonces una de nosotras va a ser víctima de violencia, definitivamente eso es algo que no queremos que continúe pasando y que ese es nuestro compromiso desde la Fundación Avon y desde Avon por cambiar esta realidad, la invitación es a no quedarnos calladas y al entorno, si alguien sabe de una mujer que está pasando por esta situación, pues que lo denuncie, que levante la mano, que pida ayuda, que toque puertas, que llame a la línea nacional 155, que es la línea de orientación a la mujer, o aquí al 123, y pues definitivamente les estarán brindando toda la información para que se puedan sentir acompañadas y salir de estas limitaciones. Carolina, muchas gracias por habernos acompañado y estar aquí con nosotros renovando ese compromiso. No, muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación y feliz de haber compartido esta puesta en escena con ustedes.